¿Qué tal juego amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque ya tengo en mis manitas Estas increíbles muñecas de lo que es la película de Aladdin, así que acompáñenme para abrir Bueno juego amigos, como les comentaba ya llegaron, ya están en las tiendas Los podemos encontrar de la nueva película de Aladdin de nuestros amigos de Hasbro Los muñecos, las muñecas Aquí tenemos a Jasmine, estos los encontramos en Liverpool, ahí todavía traen los sensores y todo Está muy padre, pasó algo muy interesante, cuando los vi dije los necesito en mi vida Quien más me gustó fue Jasmine y el genio Ali o el príncipe de Aladdin y todo esto No se me pegó en esta ocasión, vamos a ver si después lo podemos traer Se ven muy padres, vamos a abrirlos, vamos a experimentar con la caja Porque está interesante la forma de la caja, vamos a ver si la podamos abrir de tal forma Que después los podamos volver a acomodar, creo que no Ok, ya la abrí para poderla sacar Por un lado pues vemos aquí el grabado, los zapatos, los aretes que trae Jasmine Vean estos detalles que trae, la caja realmente viene pensado para ser ostentoso, para ser bello Como lo vemos en el cuento y vean esto Pero vean el nivel de detalle que manejan hasta para esto con Hasbro Quien es la princesa Jasmine, es una bella y obstinada princesa que quiere decidir por su cuenta Con quien se casará y como vivirá su vida Aquí está, a ver si se deja Y pues vamos a terminar de sacarla Ok, tiene bastante bien sujeto el cartón Viene con este diseño que ya nos está acostumbrando Hasbro El cuerpo es un poquito más como si fuera el de una niña, un adolescente La cara, vamos a ver la escultura a comparación de la princesa original por así decirlo Si tiene un parecido bastante aceptable, se ve muy bonita Ya le está muy bella el vestido Lo que me gusta es que trae los aretes y los zapatos Los zapatos están increíbles Con este diseño Me pudieron más que fascinar El cabello, ya lo sabemos, un básico indispensable para las muñecas Es que tengan cabello largo para que las niñas las puedan peinar Lo trae bastante sedoso, no viene tan enredado Es algo que se agradece muchísimo Me gustó mucho la cara, la expresión, los ojos, el maquillaje Está muy linda, la verdad sí, sí me gustó mucho Esta Jasmine de la película de Aladdin en su versión live action Ahora sí, vamos con el genio Me da cuenta los detalles Aladdin, la lámpara que hace ilusión justamente aquí que está saliendo el genio Estos grabados, esto ostentoso que lo sigue manejando Increíble, está lleno de oro Esos detalles son maravillosos La cara del genio, sí, podemos decir que se parece a Will Smith Eso me gustó mucho Me encantaron muchos detalles que trae Aquí encontramos al genio En Aladdin, exuberante genio aprende el significado de la verdadera amistad Aquí está nuestro querido genio Y vamos a terminarlo de sacar De su prisión De plástico Nueva cuenta Sí, sí se parecen Recordemos que es un juguete Así que a grandes rasgos se parece El dibujo de la ropa Traiga tantos detalles Es muy padre Lo que no me gustó Es que el pantalón venga Preformado Eso no me gustó Tomando en cuenta que en Jasmine Si vemos que trae su pantalón de tela Es como que Pues como que no Sí, trae todo el pantalón preformado Eso no No me terminó de fascinar Los brazaletes y demás Pues Tampoco está tan lindo Pero lo entiendo más El pantalón sí Como que hubiera esperado que fuera De tela De cualquier forma Se ve increíble para jugar Y pues a ver Se parará No, no nos alcanza a parar Y pues bueno Amigos Déjenos aquí en los comentarios Cuál es su favorito De los dos Está padre Los puntos de articulación Que trae Se mueve para arriba Las manos La cabeza Sí, también se mueve Un poquito para adelante Y atrás Las piernas Sí Sí se mueve Y Pongamos ahí Que no se calla Con Jasmine pasa lo mismo La cabeza Los brazos Las piernas No trae articulación En la rodilla Ni en el tobillo Están increíbles para jugar ¿Cuál es su favorito? ¿Qué es lo que esperan de la película? ¿Les gustó o no? ¿Los juguetes? Déjenos todos eso En los comentarios Y pues nos vemos en la próxima Con más de juegos fuertes Y coleccionables Yo soy Luz Muchos, muchos besos Gracias por acompañarme Bye bye Ponos tranquilo amigos Me acabo de dar cuenta Que las cajas Es el mismo set Por así decirlo Es la fuente ¡Qué cosas! El nivel de detalle Está increíble Adiós Mua